bueno finalmente hemos llegado a la última ronda donde Javi tiene 3 tokens y hermano Sandoval tiene 2, Urizar tiene 1 Gustavo tiene 1, acá podemos ver las cartas de cada uno de los jugadores Urizar podría utilizar su balón contra Gustavo y hacer que pierda luego Urizar tiene un rey, podemos verlo ahí en las cartas y por último bueno yo solamente puedo jugar el guardia voy a adivinar que Javi tiene una condesa una condesa entonces acá podemos ver obviamente Javi ha ganado ha conseguido los 4 tokens, el corazón de la princesa y nos dice el ganador es Javi, felicidades y regresar a home, con lo cual nos manda aquí a donde podemos otra vez ingresar nuestro usuario y unirnos a una nueva partida entonces pongo Guillermo Sandoval nuevamente le doy crear sala y podemos ver ahorita que se está creando la sala la sala que se ha creado ha sido 4203 y ahorita vemos que Javier también está creando uno de hecho vamos a estar corriendo otra instancia por aquí donde podemos ver que pues aquí está donde voy a crear el 4203 y yo puedo venir acá como Guillermo y le doy unirme a la sala 4204 de Javier y ahí estamos en la sala de Javier y de hecho en mi sala la 4203 también se pueden unir con una segunda instancia si fuera necesario ahí también ha mostrado Javier una ocasión en la cual se intenta ingresar a una sala que ya está llena obviamente le dice ya está lleno y lo regresa y pues de mi sala el 4203 también podemos ver que está todavía activo y van a hacer ahorita el intento de unirse y acá podemos seguir viendo los chats entonces ahí vemos que se unió Gustavín Carpio versión 2 y falta un cuarto jugador para que se inicie la sala y ahí está entonces podemos tener otra sala donde ahí estamos y podemos tener múltiples juegos al mismo tiempo así como aquí tenemos otra sala ahí estamos hola GG y ya vieron podemos tener varias salas y varios dos al mismo tiempo muchas gracias por prestar atención a nuestro video del proyecto de redes de la Universidad del Valle de Guatemala creado por Alberto Andrés Urizar Mancía Gustavo Adolfo de León Tobías Héctor Javier Carpio García y Juan Guillermo Sandoval Lacayo